Yo he sido muy crítico de la alcaldesa porque ese discurso que dice no quiero señalar ni discriminar a nadie, pero es que los venezolanos están haciendo la vida a cuadritos, es un discurso que promueve la xenofobia, la he criticado por eso, y esa no puede ser la fórmula como de válvula de escape de la alcaldesa para decir, se está colapsando la seguridad, es culpa de los venezolanos. Seguramente hay ciudadanos venezolanos que están cometiendo delitos, pero eso no es relevante a la hora de definir una política pública y un discurso público de parte de la alcaldesa, no es relevante, no importa de dónde sean, no importa dónde sean, inclusive en esos días que la alcaldesa dijo eso, lo que vimos es que la misma Secretaría de Seguridad, el secretario Hugo Acero, manifestó que más del 96% de los delitos que se cometen en Bogotá los cometen ciudadanos colombianos. Entonces, eso para mí no es relevante. Pero cómo se cambia entonces la percepción, señor Galán, entonces cómo se cambia la percepción que tiene el ciudadano colombiano, en este caso de Bogotá, sobre el venezolano, porque si bien es cierto, uno lo que puede leer en redes sociales es que todo se lo chaca al venezolano. El incremento de los homicidios o el incremento de la inseguridad, de los hurtos y de los robos va ligado al tema de los venezolanos. Y eso es una realidad. A ver, yo, no, es una realidad que hay gente... En cuanto a la percepción, en cuanto a la percepción, exactamente. Exacto, exacto, exacto. Es una realidad. Y eso, ¿qué ha contribuido a eso el discurso de la alcaldesa, por ejemplo? El discurso de la alcaldesa, si uno mira y mide, por ejemplo, en redes sociales, el impacto que tuvo el discurso de la alcaldesa es dramático en términos de xenofobia. Y la alcaldesa sale a decir, no, aquí hay una tutela que fallaron, donde dijeron que lo que yo dije no genera xenofobia, como si un juez fuera a definir eso. No, eso lo define el impacto que tiene eso en la ciudadanía. Entonces, yo creo que una cosa que tiene que hacer la alcaldía es dar marcha atrás en ese discurso de xenofobia y trabajar independientemente de la ciudadanía que tenga quien comete un delito. Eso es irrelevante, en mi opinión.